Va a tardar, respondió el rector Medardo Cerna González, con respecto a la presentación de la propuesta que debe emitir rectoría de la Universidad Michoacana a Congreso del Estado para reformar la ley orgánica de la institución. Aunque están de vacaciones los universitarios, antes de salir a este periodo, hace 15 días, la autoridad Nicolaita no había citado aún a los sindicatos ni de profesores SPUM ni de empleados SUUM para iniciar los trabajos correspondientes, ya que la propuesta respectiva a entregar para su aprobación a Consejo Universitario debe ser primero consensada entre rectoría y los gremios. Cerna González negó tener una propuesta suya, pues afirmó que es un asunto que requiere construir consensos, sumar voluntades y no es fácil, sobre todo el punto de régimen de pensiones y jubilaciones. Ello lo dijo en entrevista exclusiva con respuesta a IVOC 103.3 FM, donde advirtió que si no se suman acuerdos, será un trabajo difícil de realizar, por lo que dijo que se irá contiento y el cuidado necesario para hacer lo que se haga un trabajo con bases sólidas. El punto de jubilaciones y pensiones, señaló, irá incluido en esta reforma, pero solo es un punto de la ley orgánica y no el eje central de las modificaciones, aunque es uno de los más sentidos, aceptó el jefe Nicolaita y refirió que urge reformar, según los diputados locales de la Comisión de Educación, que han estado exigiendo la propuesta que se haya entregada para poder legislar en base a esta y adicionarle sus consideraciones y así poder aprobarla o darle para atrás en el Pleno Camaral esta nueva ley orgánica de la Universidad Michoacana. El rector valoró que los congresistas estén tomando en cuenta para ello a la comunidad universitaria. Teresa de la Torre, Respuesta.